Pero me deja saber, gloria al nombre del Señor, y queremos juntos poder correr esta hermosa actividad de esta noche, la presencia del Señor. Así que pongámonos todos en esta perspectiva linda para recibir del Señor, gozarnos y dar, verdad, que sí, en un culto hermoso, donde podamos con libertad adorar y bendecir el nombre del Señor. Así que, Janet, te paso la parte. Amén. Gloria al Señor. Cayó la llamada. A Janet, yo creo que se le cayó. Si no la veo ahí. Ok. Está entrando también Humaira. Janet también. Ok. Janet, ¿estás ahí? Ok. Janet. Amén. Ok, Janet. Ok, perfecto. Da un brequecito. Por aquí. Ok. Estoy leyendo algo aquí para organizarnos. Ok, Janet. Copiaste lo que te dije ahorita, ¿verdad? Y tengo hermana María. Ya. María está, correcto. Amén. Sí. Tengo hermana María. Ajá. Tengo hermana Evelyn. Correcto. Tata llegó. No, por Tata vas a poner a... A Iris. ¿Ah? A Iris. Ajá. Tengo hermana, hermano Andrés, con la oración por la niñez. Ajá. La lectura bíblica, Sonia. Sí, la tengo, correcto. Yaceli y Adriana con el coro. Correcto. Oración por los confinados, hermana Marisol. Ok, exacto. O sea, entonces se conecta, perdón. Estamos contigo, Janet. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Dios los bendiga, hermano. A su nombre sea la gloria. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Por esta noche hermosa para alabar y glorificar el nombre del Señor. Gloria a Jesús, ¿verdad? Por el privilegio, por la oportunidad, ¿verdad? De estar cada uno, ¿verdad? En su casa, alabando y glorificando el Señor. Así que nuestra casa, nuestro espacio se convierte en un altar de adoración al Señor. Aleluya. Así que el tema de esta noche, ¿verdad? Dice que es, decidí servir a Cristo, pero mi familia se quedó atrás. ¿Qué hago? Y en la base bíblica se encuentra en Mateo 24.13. Gloria a Jesús. Aleluya. Dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Gloria a Jesús. Aleluya. Así que este pacto, ¿verdad? Hizo Dios con Abraham. Aleluya. Que contiene una promesa específica donde Dios le prometió a Abraham, ¿verdad? Que iba a salvar a su familia, ¿verdad? Por su fidelidad. Y esa fidelidad, ¿verdad? Y ese pacto, esa promesa nos alcanza a todos nosotros. Aleluya. Así que vamos a orar, ¿verdad? Por el comienzo del culto. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Amantísimo Dios y Padre Celestial, le damos gracias, Dios mío, en esta noche por los hermosos privilegios, por la oportunidad hermosa, Padre, de la gloria, de alabar y glorificar su nombre. Cada uno de mis hermanos, Padre. Siga usted glorificándose, Dios mío. Aleluya. Espíritu Santo, gracias por cada hermano que se conecta. Gracias por las partes, Dios mío. Sabemos, Dios de gloria, aleluya, que usted, Dios de gloria, ya ha preparado, Dios mío, el terreno, Padre, de la gloria, para cada uno de los hermanos, Dios mío, da la alabanza y glorificar el nombre poderoso de Jesús. Le damos gracias, Dios mío. Le damos gracias por la oportunidad en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Nuestra primera oración, ¿verdad? Va a ser por las familias. Las familias no solamente de la iglesia, sino todas las familias, ¿verdad? Aleluya. Del mundo, ¿verdad? Que unas más adelante y unas más atrás, ¿verdad? Luchan todos los días, ¿verdad? Por llevar su familia, ¿verdad? A terreno seguro, ¿verdad? Aleluya. Así que vamos a tener nuestra hermana Evelyn, ¿verdad? Con esa oración importante. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. A su nombre sea la gloria. Nuestra hermana Evelyn. A su nombre sea la gloria. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesús. ¿Me escuchas? Amén, amén, Evelyn. Dios te bendiga. Ahora sí. Amén. Dios los bendiga, amén. Nada, vamos a estar orando, ¿verdad? Por las familias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Señor, en esta hora estamos reunidos, Padre amado, para alabarte, para glorificarte, Padre amado, Señor, para darte gracias, Padre amado, Señor, porque tú cuidas a las familias, Padre amado, Señor. Tú cuidas, Padre amado, Señor, de los matrimonios, Padre amado, Señor. Tú los ayudas, ¿verdad?, a cuidar la niñez, Padre amado, Señor. Y a cada uno de sus hijos, sus jóvenes, Padre amado, Señor, te pedimos, Señor, que tú no solamente cuides el núcleo familiar que está en los jóvenes y los niños, ¿verdad?, también, te pedimos por los abuelos, Padre amado, que son parte también de ese núcleo de la familia, que pedimos, Señor, que tú los cubras, Padre amado, Señor, de manera especial, Padre amado. Los niños, Padre amado, cuídalos, Padre amado, Señor, de que no sean maltratados, Padre amado, de que no sean abusados, Padre amado. Padre amado, pues son niños inocentes, Padre amado, que necesitan mucho de ti, Padre celestial, y más en estos tiempos. Igualmente, Padre amado, por la juventud, por nuestros jóvenes en la familia, ¿verdad?, que hoy día hay tanta, tanta, tanta atracción, tantos vicios, Padre amado, ya sea de alcohol, ya sea la droga, Padre amado, este, que tú los cuides, que tú los protejas de todo esto, Padre amado, Señor, también, este, que los cuides, Padre amado, de no caer en nuestros jóvenes en la tentación, Padre amado, de, de estar, ¿verdad?, eh, siendo promiscuos, Padre amado, Señor, que ellos entiendan, Padre amado, que tienen que cuidarse, y que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, y que tienen que aprender, Padre amado. A cuidar los padres, eres bien, así que en esta hora, te pedimos por todas las familias, Señor, por todos los matrimonios, Padre amado, Señor, que seas tú obrando en cada hogar, Padre amado, Señor, que seas tú restaurando, Padre amado, algo que esté roto, Padre amado, en esa familia, Padre amado, que seas tú, poniendo tu mano maravillosa, y obrando en cada una de esas familias, Padre celestial, ya que sin ti, Padre amado, nada se puede hacer, Padre amado, Señor, nada, Señor. Este, yo lo veo, ¿verdad?, como si fuera esas familias, este, tú restaurándolas, como cuando coges la vasija, y las restauras, y se rompe, y tú vuelves y la creas, Padre amado, Señor, que así sea en muchos hogares, que ya están disfuncionales, Padre amado, que tú los restaures, Padre amado, que tú vuelvas a poner ese amor, esa armonía, Padre celestial, en cada hogar que te necesita, Padre amado, Señor, ya que sabemos que hay un auge, Padre amado, de divorcio, Padre amado, y sabemos que si papá y mamá se divorcian, son niños, Padre amados, son los que sufren eso, esa situación, Padre amado, y la sociedad sigue dividiéndose, por eso tenemos que estar orando siempre, por las familias, por los hijos, y también quise añadir a Dios, abuelos, en esta oración, Padre amado, porque muchas veces los dejamos atrás cuando ellos necesitan de cada uno de nosotros, Padre amado, Señor, que recordemos, Padre amado, que muchas veces en nuestras ocupaciones, Padre celestial, ellos están solos en sus casas, necesitando de algunos de nosotros, ya sea de sus hijos, de sus nietos, que alguien los ama, que alguien los quiere, que alguien se preocupa por ellos, Padre celestial, te pedimos esto en el dulce nombre de Jesús, Padre amado, para que tú seas tú glorificando, y cubriéndolos con tu sangre, que es Dios, amén, amén, y amén. Amén, amén, Dios bendiga a nuestra hermana Evelyn, gloria al nombre del Señor, aleluya, así que, verdad, la familia, verdad, es la base, es la base de la sociedad, y si hay una familia, verdad, que está disfuncional, la sociedad, verdad, y los nuestros niños se tambalean, aleluya, así que, en nuestro primer coro, vamos a tener a nuestra hermana Iri, gloria a Jesús, gloria a Jesús, gloria a Jesús, aleluya, a su nombre sea la gloria, poderoso Dios. ¿Me escuchan? Amén, me bendiga, amén. Amén, yo lo bendiga todito. Amén, elías oraba en el monte Carmelo, para que el fuego bajara desde el cielo, cuando el oro, el fuego bajó, y todo el holocausto allí se consumió, que baja el fuego, se encienda la llama, se encienda la llama, con tu poder, lo que baja el fuego, se encienda la llama, se encienda la llama, con tu poder. Amén, elías oraba en el monte Carmelo, para que el fuego bajara desde el cielo, cuando el oro, el fuego cayó, y todo el holocausto allí se consumió, pero que va el fuego, se encienda la llama, se encienda la llama, con tu poder, pero que va el fuego, se encienda la llama, se encienda la llama, con tu poder. Dios le bendiga. Amén, Dios bendiga. Así que ese fuego, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos que orar, ¿verdad? Para que ese fuego caiga, aleluya. Gloria al nombre del Señor. El Salmo 127.3 dice, He aquí herencia de Jehová, son los hijos, cosa de estima, el trato del vientre. Así que vamos a hacer una oración, ¿verdad? Por la niñez, por la niñez, ¿verdad? Que en estos días ha sufrido, lleva, ¿verdad? Un tiempo, ¿verdad? El enemigo atacándola, ¿verdad? Porque ellos no se saben defender. Así que somos nosotros, ¿verdad? A través de la oración, del clamor, ¿verdad? Pidiéndole al Señor que los cual, de verdad, donde quiera que ellos se encuentren. Vamos a pedirle a nuestro hermano Andrés que nos haga esa oración. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. En nombre sea la gloria. Amén. Yo le bendiga a todos. Amén. Gloria a Jesús. En esta oración, ¿verdad? Les pido que, por favor, presenten a Adriana, que está esperando unos resultados médicos para que todo sea favorable en el nombre de Jesús. Así que oramos por la niñez. Padre celestial, estamos ante tu presencia en el nombre de Jesús. Dándote gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de reunirnos para adorar tu nombre, Señor, y para aprender de tu palabra, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, por la niñez, Padre celestial, que seas tú, Dios mío, visitándolo, Padre, en sus hogares, dondequiera que estén. Padre, que seas tú protegiendo, que tus ángeles acampen alrededor de ellos y los defiendas de todo ataque, del enemigo, de todo aquello que le quiera hacer daño, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú poniendo tu mano poderosa, Señor Jesús, que seas tú guardando a esta generación que se levanta, Padre celestial, para que ellos puedan, Dios mío, encaminarse, Padre celestial, en tu palabra, Dios mío, y cumplir tus propósitos. Porque sabemos que tienes propósitos con cada uno de ellos, Padre celestial, y que el enemigo quiere impedir que tus propósitos en ellos se cumplan, Padre celestial. Los atamos a ti en el nombre de Jesús y declaramos tu bendición sobre la niñez del mundo, Padre celestial, que no importa lo que el enemigo, los gobiernos, la sociedad quiera hacer, Señor Jesús. Tú los proteges, los guardas, cuidas su inocencia, Padre celestial, y los llenas de sabiduría, Padre celestial, para que ellos puedan seguir creciendo en tu palabra, Padre celestial, y cumpliendo el propósito por el cual tú los trajiste a este mundo, Padre. Te presento, Señor, a Adriana, Padre celestial, Dios mío, que seas tú poniendo tu mano poderosa sobre ella, Padre celestial, y trayendo salud sobre su vida, Padre. Sabemos que tú tienes el control de todas las cosas, y nuestra fe y nuestra confianza está depositada en ti, creyendo, Padre celestial, que tú eres poderoso para orar, Dios mío, de la misma manera te pedimos por la salud de cada uno, verdad, de los niños, Señor, que seas tú llenándolos de salud, Padre celestial, y que el maligno no los pueda tocar. Todos te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Andrés. Aleluya. Dios bendiga. Permiso. Dios bendiga al hermano Adolfo. Andrés, es que quería incluir un niño, pero no te quise, verdad, detenerle la oración, y quisiera que anotaran el nombre por ahí. Se llama Jaden, es un amigo de Derek, que vive cerca de nosotros allí en Juan Asensio. Ese niño perdió su mamá hace unos cuantos años, su papá lo busca de vez en cuando, vive con su abuela, es un niño que tiene un temperamento un poco fuerte, pero sabemos y entendemos que son las trampas que el enemigo, él ha ido trabajando en su vida, y es un niño que necesita de mucha oración de la iglesia, y yo quisiera que anotaran ese nombre, se llama Jaden, y yo siempre le pido, le digo, Mayra, que ese nene hay que llevarlo a la iglesia, hay que buscar la manera de que vaya, y que, porque en realidad es un niño muy fuerte, pero yo sé que dentro de él hay algo que Dios tiene con él, que yo sé que, Dios tiene un propósito muy grande con ese niño, y siempre se lo digo, Mayra, hay que orar mucho por ese niño, se llama Jaden, no sé su apellido, pero lo pongan en oración, por favor, y gracias. Amén. Amén, aleluya, estaremos, ¿verdad?, en nuestras oraciones, orando, ¿verdad?, por Jaden, gloria a Jesús, aleluya, nosotros no lo conocemos, pero el Señor sí lo conoce, gloria al nombre del Señor, aleluya. Vamos por aquí, aleluya, a tener a nuestra hermana, aleluya, gloria al nombre del Señor, a nuestra hermana, Keila, con la lectura bíblica, gloria a Jesús, gloria a Jesús. Está Sonia, Janet. Ay, sí, amén, aleluya, hermana Sonia, Dios te bendiga, gloria a Jesús. Bueno, hermano, que se los bendiga. Amén, amén. Vamos a leer, amén, en Deuteronomio 6, del 6 al 9, la palabra del Señor, salen de la Padre y Espíritu Santo, amén. Y estas palabras que yo te mando, hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postres de tu casa, y de tus puertas. Amén. Amén, aleluya, Dios bendiga a nuestra hermana Sonia, ¿verdad? Y eso nos recuerda, ¿verdad? Que en todo momento nosotros estemos hablando, ¿verdad? Nuestra familia, de la linda, ¿verdad? Y las grandes cosas que ha hecho el Señor, aleluya. Voy a contar una pequeña anécdota, cuando mi mamá se convirtió, aleluya, ella nos ponía en cada uno de los cuartos, y hasta en el baño, ella tiene versículos bíblicos, ¿verdad? Honrando, ¿verdad? Y, ¿verdad? Para que nosotros entendiéramos, ¿verdad? Los grandes propósitos que el Señor, ¿verdad? Tenía con cada uno de nosotros, ¿verdad? Así que esa palabra estaba ahí calando todo el tiempo, donde quiera que nosotros miráramos, sea al pie de la cama, sea en la pared, ¿verdad? La palabra del Señor siempre estaba allí. Aleluya. Así que todavía, ¿verdad? Después de nosotros todos habernos casado, en el baño de mi casa está esa palabra escrita en un papel. Aleluya, ¿verdad? Como un pergamino. Gloria a Jesús, aleluya. Vamos a tener por aquí a nuestro hermano Yaciel y Adriana, ¿verdad? Con un corito. Gloria a Jesús. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Vamos a cantar. Amén. Como la agua del río, como la agua del río, cuando llegan a la mar. Como la agua del río, cuando llegan a la mar. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Como la agua del río, cuando llegan a la mar. Como la agua del río, cuando llegan a la mar. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Ahora sí, libre soy. Ahora sí, salgo soy. Ahora siento el poder de la presencia de Dios. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Nuestros siervitos. Aleluya. Me gozo cada vez que ellos toman parte. Gloria al nombre del Señor. ¿Verdad? Por su disposición y porque se atreven. Aleluya. Sí, señor. Poderoso el nombre del Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Vamos a tener aquí, ¿verdad? A una oración, ¿verdad? Por los confinados. Y dice en Hebreos 13.3. Acordados de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos. Y de los maltratados. Como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Gloria al nombre del Señor, ¿verdad? Y como dice el título. Eso debe ser un deber, ¿verdad? Como nosotros, ¿verdad? Los cristianos. Aleluya. Vamos a tener para esa oración a nuestra hermana Marisol. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. Oramos. Amantísimo y Padre celestial. Te damos gloria. Señor. Gracias, señor, por este mandato que nos manda, señor. Para acordarnos de esos presos, Padre Santo. Pero tú no te olvidas de ellos, Padre Santo. Padre bueno. Gracias, señor, por cada uno de ellos, Padre Santo. Que están ahí, Padre amado, señor. Bendícelos de manera especial, señor. Que tú tengas control de cada vida, Padre Santo. Y lo especial y lo más importante, que cada uno alcance salvación, señor. Que estén, verdad, ahí dentro presos, pero que sean libres, libres en el espíritu, libres para adorarte, libres, señor, para buscarte tu presencia, señor. Mira a sus familiares, señor, que son los más que sufren al tener un familiar condenado, Padre Santo. Bendícelos, bendícelos, dales tranquilidad, dales paz, señor, en medio de este proceso tan fuerte, señor. Cúbrelos, Padre amado, con tu santo manto, Padre celestial. Bendícelos de manera especial. Y gracias, señor, por recordarnos, señor, que tenemos que recordar y clamar por cada vida, Padre Santo. Todo te lo pido en el nombre de tu hijo amado, Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga. Amén, Dios les bendiga a nuestra hermana Marisol, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Vamos a tener a nuestra hermana María, gloria al nombre del Señor, aleluya, con un corito. Santo es el Señor. Santo es el Señor, aleluya. Amén. Aleluya, Dios les bendiga al pueblo santo, aleluya. Amén. Dios les bendiga a cada hermano, aleluya, que nos hemos congregado de esta manera, ¿verdad? En esta noche, gracias al Señor. Diciendo, ¿verdad? Recordando una vez más que somos uno en Cristo. Gloria al nombre del Señor. Como dice la palabra en el Evangelio según San Juan, capítulo 17. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Alabado. Que el Señor es así. Me encantamos este coro. Gloria a Dios que dice así. Somos uno en Cristo. Somos uno, somos uno, uno solo. Somos uno en Cristo. Somos uno, somos uno, uno solo. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe y un solo amor. Un solo bautismo y un solo espíritu, este es el Consolador. Somos uno en Cristo. Somos uno, somos uno, uno solo. Somos uno en Cristo. Somos uno, somos uno, uno solo. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe y un solo amor. Un solo bautismo y un solo espíritu, ese es el Consolador. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Que Dios les siga bendiciendo y que sigamos siendo uno en Cristo. Amén. Señor, Dios. Amén. Aleluya. Dios bendiga a nuestra hermana María. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Vamos a hacer una oración especial, ¿verdad? Por los enfermos. Vamos a incluir en esta oración si hermana Margarita se encuentra disponible, que nos la pueda, ¿verdad? Clamar al cielo. Vamos a ponerle en oración a nuestra hermana Tata. Gloria a Jesús. A la mamá de Sonia, Carmen Cruz. Y al niño, ¿verdad? Que mencionó a Adolfo. Aleluya. Y también a Mary, ¿verdad? Que se encuentra indispuesta. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Dios bendiga. Amén. Amén. Dios bendiga. Amado Dios, Padre celestial, Dios bueno, príncipe de paz soberano, venimos ante tu presencia en el nombre de Jesucristo, Señor de la gloria. Desde ya con acción de gracia, Señor, pidiéndote, Padre, que sale, Señor de la gloria, porque siempre has sanado, Señor, siempre sanará, Padre Santo. Tú vives. Tú vives, aleluya, tú vives, Señor de la gloria, tú vives, Señor de la gloria, te pido sanidad por cada uno de mis hermanos anteriormente mencionados. Y si alguno está escuchando, Padre, esta programación y se siente enfermo, te pido que con mano santa, Señor de la gloria, también te llegue a ellos, Padre, y sean sanos, Padre Santo. Pero sobre todas las enfermedades, Padre, te pido sanidad para sus almas, Padre, te pido sanidad espiritual, Señor de la gloria, te pido la mente de Cristo para cada uno de ellos. Gracias, Padre, porque hoy eres un Dios que aún sana, Señor de la gloria, porque yo soy testigo de que tú sanas, Padre Santo. Gracias, 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 Padre de la gloria, porque está hecho por la bendición del Padre, bendición del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, 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 Dios bendiga, baby, aleluya, por el nombre del Señor, ¿verdad? Y lo creemos, creemos sanidad, ¿verdad? Para los cuerpos, aleluya. Y como último, aleluya, vamos a tener un cántico especial por nuestra hermanita Antonella. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús, aleluya. Glorioso Dios. Glorioso Dios. A su nombre sea la gloria. Mientras Antonella se prepara, sigan, hermanos, Dios mío, aleluya, adorando y alabando al Señor. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. 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 Señor, gloria a Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, amén. 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 Aunque soy niña, quiero contarles que tengo un Dios que es poderoso. Siempre me cuidar, siempre me cuidar, es amoroso, tengo un Dios maravilloso. Su misericordia es nueva cada día, más grande que los cielos, que el sol de mediodía. Como no adorarle, si él es mi alegría, su misericordia transformó mi vida. Si hay problemas, nunca estoy sola, tengo un Dios que es poderoso, siempre me cuidar, es amoroso, tengo un Dios maravilloso. Su misericordia es nueva cada día, más grande que los cielos, que el sol de mediodía. Como no adorarle, si él es mi alegría, su misericordia transformó mi vida. Como no adorarle, si él es mi alegría, su misericordia transformó mi vida. Amén, 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 Dios bendiga, Antonella, aleluya. Qué lindo ese cántico, gloria a Jesús, aleluya. Hasta aquí nuestra parte, vamos a orar, verdad, por la segunda parte para que el Señor se siga glorificando, aleluya. Amantísimo Dios y Padre Celestial, le damos gracias, Dios mío, porque sabemos, Padre de la gloria, que usted sigue estando en control, Padre. Yo le pido en esta hora y le presento, Padre, la segunda parte, Dios mío, aleluya, que sigamos adorando y glorificando su nombre, Maestro, y que usted siga hablando a nuestros corazones. Se lo pido en esta hora, en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén, amén, hasta aquí mi parte, Dios les bendiga. Amén, gloria al Señor, Dios bendiga, Janet, Dios te bendiga, los hermanos que han participado, Dios les bendiga, los que están ahí conectaditos también, Dios les bendiga. Aprovecho para saludar una vez más, verdad, a la iglesia que está aquí por Zoom, por Conference Call, tenemos otros que están a través de Facebook Live, pero todos estamos en la coinonía, verdad, que sí, del espíritu, para poder tener este ratito hermoso en la presencia del Señor. Así que, Dios bendiga, verdad, una vez más a Nico y su familia, Andrés y su familia, Evelyn Iris, Janet, el resto, Dios te bendiga. Come, te veo por ahí, Dios te bendiga. José Gustavo, estás conectadito también, Dios te bendiga. Amén, Dios te bendiga. Dios la bendiga, Marisol, Dios te bendiga. Ya el pastor también está conectado, René y su familia. Sonia, Sonia, Dios te bendiga. Y aquellos hermanos que, como les dije, también nos están siguiendo a través de Facebook Live. Hemos querido sacar este ratito, como dijo la hermana Janet, donde nuestro hogar se convierte, aleluya, en territorio de Dios. Es un altar para el Señor, así que sea desde la sala, del cuarto, sea quizás en la cocina, donde quiera que usted esté, lo importante es no que estemos en mute, sino que su corazón, sus labios, amén, estén adorando el nombre del Señor, amén. Así que hemos seleccionado esta noche para tener, amena, una conversación o algunas palabras de reflexión de una forma diferente, donde vamos a estar, amén, trabajando el tema, gloria en nombre del Señor, verdad, que lo tenemos por ahí, gloria en nombre del Señor, donde hemos seleccionado, déme un break, que se me perdió, ahora sí. Donde vamos a estar hablando, ¿verdad? Enfatizando en la familia, enfatizando, amén, en nosotros como creyentes, ante un mundo que está de cabeza. Lo primero que yo quiero preguntar rapidito es que si usted se siente extraño o familiarizado cuando tomamos un tema como este, déjeme saber si su mundo está al derecho. Déjeme saber si donde usted está viviendo las cosas están, que no sé, normal, demasiado normal, o usted hace eco conmigo de que las cosas como que han cambiado un poco. Como que la cosa no es que siempre ha estado bien, pero como que ahora la cosa está media, no sé, se ha disparado como para que nos demos cuenta que la gente está con la cabeza para abajo y los pies para arriba. Y lo más que nos llama la atención es que a todo lo que era malo lo están llamando bueno y a todo lo que es bueno lo están llamando malo. Así que pregunto si hay un foro para que podamos tener esta discusión en esta noche. Quiero saber si hay gente que está de acuerdo conmigo para que podamos tener este foro que pueda edificarnos. Porque si tu mundo está demasiado derecho, quizás no vayas a entender esta dinámica. Pero si te das cuenta que realmente el mundo está cabeza abajo, yo quiero saber si hay alguien que diga amén, alguien que diga sí, eso es amén. Alguien por ahí, vamos a ver, alguien que me secunde. Ay, Mara María dice, ¿qué más dice amén por ahí? Yo digo amén. René también, con María también. Qué bueno, tenemos foro para llevar esto a discusión. Adolfo también, oiga mis amados. Pero quiero decir algo, mira, Mínca, quiero decirte. Y mira, quiero decirte que el mundo sí está así de cabeza. y todo eso que tú dices, pero la gloria es del Señor que en el mismo mundo no se da cuenta de eso, pero nosotros que no somos de este mundo, si nos damos cuenta de eso y de cada cosa que está fuera de lugar, nosotros nos damos cuenta, la gloria es del Señor, porque hay un Espíritu Santo que nos dice eso está mal, eso está mal, alabado Dios Amén, gracias hermana María por secundar lo que estamos diciendo, porque de esta manera entonces tendrá sentido toda la que podamos dar para la edificación de la iglesia ok, vamos a iniciar para que tengamos tiempo yo tengo al menos 10 preguntas, no creo que todas las podamos discutir hoy, pero quiero que nos pongamos en esta perspectiva en este grupo tenemos padres padres, madres, tenemos gente que constituye una familia hijos, abuelos, tíos, primos tenemos estudiantes tenemos gente retirada tenemos también gente que todavía sigue en el fil del trabajo o sea, en fin obviamente tenemos creyentes formamos una iglesia así que menciono esto porque lo que vamos a discutir aquí de alguna forma u otra tiene que ver con todos ahora, tenemos por aquí al hermano Cosme ya conectado al hermano Adolfo tenemos al hermano René Baby está también por ahí al Pastor también tenemos a André que va a estar bateando por ahí también esos hermanos que yo acabo de mencionar no sé si Omaira no la vi por ahí si está conectada no la estoy viendo la señal está bien mala en casa y me dijo tú estás tratando de entrar pero no me estás dejando como afuera no sé y yo sé que ella entró ahorita pero vamos a decir de abrir qué citó a estos hermanos que yo mencioné yo les voy a dar la oportunidad a ellos primero para que contesten la pregunta no voy a asignar a alguien específico sino que el primero que desee contestar lo va a hacer luego daremos oportunidad si hay alguien en el en el foro general que quiera participar en esa pregunta lo vamos a hacer tratando de que podamos no quedarnos fijo en una pregunta sino que podamos continuar así que los que están por Facebook Live pueden escribir Andrés va a estar pendiente ahí para leer sus respuestas también los que están por Zoom pueden escribir al chat que está por Zoom y queremos iniciar también así que la primera pregunta dice de la siguiente manera estén pendientes porque la creo que la podemos proyectar ok y si la podemos proyectar es quizás un poquito más fácil para que la podamos entender muy bien la primera pregunta dice así ¿por qué consideras tú que la falta de moral valores educación es la nueva tendencia en la que gira el mundo ¿por qué consideras tú que la falta de moral valores educación ataque hacia la desintegración de la familia imposición de ideologías es la nueva tendencia ¿quién es? vamos a ver de los que mencioné ¿quién es el primero que quiere contestar esa pregunta? vamos a ver bueno Mika es René René te escucho Dios le bendiga bueno este comentando un poquito sobre eso ¿verdad? prácticamente pues yendo viendo precisamente al tema ¿verdad? que en el verso 13 dice por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos se enfriará yo creo que arrancando con eso arrancando con que con que el amor de la gente se ha enfriado ¿verdad? porque es parte de las señales de fin pero hay un detalle importante de lo que dice el mismo tema decidí servir a Cristo decidí decidí servir a Cristo y me llama la atención el verso el verso 13 que dice más es que persevere más es que persevere y cuando buscamos la definición de perseverar ¿verdad? es la capacidad de una persona mantenerse firme en una decisión mantenerse firme en una decisión ¿cuál decisión ha sido? en el caso de nosotros ¿verdad? es servirle al Señor es servirle al Señor así que no solamente eso sino ser constante cuando dejamos de ser constante ¿verdad? en esa manera de servirle al Señor nos trae nos trae consecuencias y cuando miramos miramos el mundo como está ¿verdad? prácticamente patas arriba pues prácticamente ¿verdad? tiene que ver con todo esto entonces vemos vemos que entonces que los valores los valores se afectan se afectan prácticamente prácticamente ¿verdad? la moral se va desintegrando la familia se va desintegrando la familia como tal así que quiere decir que hay algo importante que nosotros debemos hacer la palabra nos lo dice en el verso que a pesar de que ese amor se ha enfriado a pesar que tenemos todas las consecuencias por ese amor que se ha enfriado hay una esperanza que lo vemos aquí en el 13 perseverar perseverar y eso y eso pues prácticamente ¿verdad? hay muchos que empezamos con una fuerza tremenda pero dejamos de perseverar dejamos de perseverar y prácticamente un ejemplo que podemos ver así en la palabra así por encimita y rápido es la situación que vivió Job la situación que vivió sus amigos lo dejan su esposa la deja su familia la perdió toda pero él perseveró perseveró hasta el fin y obtuvo cuando uno persevera se traza una meta ¿verdad? uno es para beneficio de uno ¿cuál es esa meta? alcanzar el cielo alcanzar el cielo pero eso estriba en que a pesar de las dificultades nos vamos a mantener ¿verdad? en esa en esa perseverancia en esa perseverancia así que por el momento ¿verdad? vamos a arrancar por ahí si alguien quiere aportar algo más ¿verdad? ah no, no tremendo tremendo muy bien ya 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 ahora exactamente exactamente agarrando esa línea ahora pregunto ¿verdad? para continuar si dentro del foro que tenemos ya de hermanos conectados hay alguien más que quiera añadir un eslabón al ¿verdad? a la aportación de nuestro hermano René vamos a ver rapidito si hay alguien el momento es ahora vamos a ver yo 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 de todas las preguntas esa fue la mala atención que me llamó porque eh tú puedes repetir la pregunta sí claro estaba escrita ahí pero la sacaron la pregunta dice de la siguiente manera voy por ahí la estamos posteando ahora a ver si como que esto se me fue da un briquecito ya está ahí pues yo yo no la veo perdón ya está ahí yo la veo dice 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 ¿por qué consideras tú que la falta de moral valores educación el ataque a sala de integración de la familia imposición de ideología es la nueva tendencia en la que gira el mundo ok la pregunta es ¿por qué consideras tú que la falta de moral? yo desde que leí la pregunta Dios me hizo sentir que lamentablemente vivimos hoy día en un mundo y el por qué por qué considero por qué yo considero porque hoy vivimos en un día que todo es la tecnología y y todo es lo irte viral mira hay yo sigo muchos entrevistadores en YouTube de Puerto Rico y veo todas las noticias y en estos días estaba escuchando una entrevista que lamentablemente dice la verdad dice yo he hecho entrevista voy a mencionar el nombre de la persona el molusco él dice yo he hecho entrevista de una persona que se ha ganado un premio por algo de ciencia por algo que descubrió por una enfermedad lo que sea y los views son bien pocos pero él ya hace una entrevista de una persona que estuvo involucrada en algún problema sexual y la página no necesita los views se multiplican porque hoy en día la gente está dedicada al morbo ¿por qué tú crees que eso sucede? porque el enemigo descubrió que es la forma más fácil de atacarnos y como es la forma más fácil de mantener una audiencia los tiene eslembados por ahí los tiene metidos ahí los tiene agarrados a través lamentablemente del morbo los tiene agarrados de la sexualidad los tiene agarrados de donde en realidad a la views y en la tecnología y hoy en día ese sentir de que la persona ya el mundo se ha acostumbrado a que si no tiene un índole sexual nada se va a virar y eso es lo único que le importa a la gente que hoy día lamentablemente time mute Milka te fue Milka pensé que no me estaban escuchando porque estoy manejando no 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 te escuché y la aportación de René y de Adolfo yo creo que están siguiendo la misma línea y yo quiero que ustedes entiendan una cosa el ser humano también lo dice la Biblia que el camino del hombre es de continuo a donde quien me dice al mal hello gracias Andrés que el camino del hombre es continuo al mal necesitamos algo que refrene la maldad del pecado porque de otra manera el ser humano se desmoraliza el ser humano se inclina a hacerle daño a otros seres humanos nos llama la atención aquellas cosas que son dañinas que obstruyen el bienestar moral social usted no se ha asombrado de que hay hijos que han hecho daño a los padres daño a sus hijos usted no se ha asombrado de cómo un esposo le quita la vida a una esposa a los hijos si el camino es constante al mal lo único que refrena eso es el corazón del hombre que constantemente nos está enseñando cómo conducirnos qué hacer alguien aquí puede ser honesto para reconocer que han pasado corajes pero corajes que usted siente que se ciega que a usted le dan ganas de hablar mal o que a usted le dan ganas de estrujar la puerta que usted da ganas de escoger a alguien por el pescuezo alguien es honesto y dice mira Milka corajes pero una cosa alguien se atreve a decir amén aunque sea abajito bueno si eso no pasase en nuestras vidas fuéramos extraterrestres ah gracias Javier ¿sabes por qué traje este ejemplo? ¿sabes por qué lo traje? porque hasta que no reconozcamos que lo único en nuestras vidas que nos hace caminar distinto pensar distinto respirar distinto actuar distinto es Dios echar a Dios a un lado no es una opción quitar a Dios del panorama no es una opción porque a veces decimos ay Dios mío mira ese papá como le quitó la vida a ese muchacho oh y nosotros somos acaso diferentes tenemos a Cristo que nos está conduciendo a un camino distinto alguien dice amén y me está entendiendo hermanos amén alguien me está entendiendo ahora para continuar escuché esto tendencia se define la inclinación o disposición natural marque eso una persona tiene hacia una cosa determinada las tendencias se disponen naturalmente así que yo quiero que tú sepas que el mundo que nos ha tocado vivir se está inclinando a lo inmoral naturalmente se está inclinando a todas estas ideologías de una forma natural para ellos eso no es nada que para ellos todo está que para ellos todo está bien ajá no sé si estás con un handfree un bluetooth o algo pero el audio se escucha pero como que de momento se va ok avísame ahora mejor déjame ahora sí mejor ahora sí bueno ahora fuiste mírame ahora mejor sí sí ok estaba diciendo no sé en qué parte se quedaron que si la tendencia es ese algo que la gente se inclina natural tenemos que reconocer que lo que estamos viviendo para muchos es normal para muchos es natural y si nosotros no efectuamos la verdad de Cristo en nuestro corazón a la larga también vamos a ver las cosas normal porque es una tendencia la inmoralidad es una tendencia tú sabías eso lo tenías en tu mente si no bueno pues te lo estoy diciendo hoy por si acaso se te había olvidado esa ruptura de la familia esa forma en la que la sociedad está en decadencia falta de valores falta de educación esa es una tendencia y la gente se está inquinando de lo más normal la pregunta es qué hacemos nosotros como iglesia bien alguien más que quiera comentar algo y seguimos voy a leer algo aquí rapidito dice es verdad que la sociedad puede abandonar los principios morales y convertirse en un rebaño corriendo ciegamente hacia su destrucción así como es verdad que un hombre puede degollarse en cualquier momento que desea hacerlo pero un hombre que no puede hacer eso y desea sobrevivir y la sociedad no puede abandonar los principios morales si esperas existir tremendo eso está muy bueno fotografiámelo y envíamelo tremendo muy bien continuamos alguien más ok seguimos estamos de acuerdo en que eso es una tendencia lo estamos entendiendo ¿verdad? ¿sí? ¿me escuchan? sí pastor yo les bendito un brazo fuerte este tema empezó candente empezó candente y en realidad esto no hay aquí nadie que pueda decir yo no me involucro yo siempre estoy aparte de todo si vivimos en este mundo pues ¿cómo se llama? vamos a ser de alguna forma u otras tocados también nosotros nuestro hogar nuestra familia no hay una parte donde este planeta no hay una parte segura en este planeta donde usted dice espera me voy a mudar para allá con mi familia porque allá todo aunque si yo quede esto si ese si ese si ese lugar realmente existiera donde usted se pudiera mudar con su familia para obviamente huir de toda esta vorágine ¿verdad? van a haber cientos de personas que están pensando lo mismo y cuando tú llegues a ese lugar especial vas a encontrar que hay más gente allí de lo que tú piensas porque también estás escapando de lo mismo o sea que entonces de esto se trata de víctimas de victimarios y de huir de escapar esto pero a la larga y después nos damos cuenta de que no hay a dónde ir no hay dónde escondernos en realidad y precisamente para el pueblo cristiano que estamos buscando un desahogo estamos buscando una respuesta hemos pasado por alto hemos pasado por alto que es en la palabra del señor donde la iglesia obviamente nosotros como padres abuelos etcétera etcétera tenemos que descansar esto creo que es Soria expositando el capítulo 6 de Deuteronomio donde realmente amados hermanos no se está hablando de algo del pasado algo que salieron de Egipto etcétera etcétera pero que no tiene relevancia para nosotros en estos días pues mire que si la crisis ahora mismo que está enfrentando la humanidad toda la familia sin excepción alguna pero muy lamentablemente incluyendo también la familia cristiana es que teniendo el recurso de parte de Dios no de un filántico no de un psicólogo no de un psiquiatra no de un experto en consejería familiar etcétera etcétera sino del Dios que creó la familia y con ella creó el manual del fabricante le dijo a Moisés esta el pueblo de Israel va a entrar en una tierra donde la tierra los moradores devoran la gente pasan sus hijos por fuego hacen 20 mil barbaridades en cuanto a hechicería idolatría brujería santería toda esta basura oye bien pero ahora Dios le dice a Moisés esto va a salvar la familia esto va a salvar a salvar la familia cristiana esto va a preservar a la familia de Israel que esta palabra que te mando hoy esta es la fórmula esta palabra que te mando hoy estará sobre tu corazón oye me tiras a tus hijos estando en tu casa al levantar al acostarte al levantarte yendo por el camino a repente la podrás como se llama como frontal entre tus ojos eso es lo que leía ahorita Sonia pero nosotros como creyentes estamos pasando por alto esa advertencia del Señor y queremos que nos vaya bien pues no nos está yendo como le ha ido a todo el mundo por nuestra irresponsabilidad porque queremos que la palabra funcione en una forma automática y la palabra para que funcione tiene que pasar al punto interior primero para que esto se brote hacia afuera y tenga el efecto tremendo lamentablemente ¿cómo? no, yo digo amen a eso es correcto así que hoy hablaba yo con un caballero y entramos prácticamente de súbito en este tema al final pues obviamente recogimos la ofrenda hicimos el llamado lo que quiero decir rapidito para terminar la previa es lo siguiente Biden hoy usted viste la noticia yo no he visto esa noticia que Biden hoy hizo una apertura más amplia para los derechos de la ¿cómo se llama? de la comunidad de LBTQ lo que sea abrió ¿cómo se llama? una brecha para más derechos a esta gente oye bien para más derechos a esta gente y yo le decía mira Barón lo que pasa es que cuando la política está metida por medio ellos no van a mirar a quién favorece y a quién dejan de favorecer ellos van a mirar quién nos favorece a nosotros como políticos el año 24 cuando vengan las elecciones oye oye vamos a abrir la puerta y vamos a darle todo lo que ellos están pidiendo porque esa gente esa gente aunque sea aberrante aunque vaya en contra de lo establecido de la moral etcétera etcétera oye esos son los que nos van a dar el triunfo el 24 de noviembre ¿cómo se llama? el noviembre del 2024 ¿entiendes? o sea que no podemos contar con la política para frenar no podemos contar con ni el presidente de Estados Unidos ni con el gobernador de Puerto Rico oye lo que le interesa a ellos es revalidar para el 2024 y si tienen que matar su mamá y si tienen que matar su papá y tienen que holcar al tío y vender sus hijos lo van a hacer con tal de ganar en el 2024 así que este momento precisamente este tema tan interesante que trae a Milka en este momento es a colación oye nos debe de arrinconar a nosotros como iglesia ¿sabes por qué? porque cuando Israel entró a la tierra prometida cuando Israel entró a la tierra prometida la ciudad que le quedó dentro la fue Jerico y es una ciudad inmensa amado hermano y es una ciudad de unas murallas altísimas y oye y dentro de esas murallas está un pueblo grande fuerte y armado etcétera etcétera amado hermano que no tenían temor de Dios de ninguna forma y de ninguna manera oye como Israel se mete hacia adentro y destruye esa nación y los demás gigantes y aquella otra y los amurreos y los pereceos y los eguceos y los filisteos y todos los feos oye amado hermano y ninguna de estas ciudades prevaleció ¿sabes por qué? ¿sabes por qué? no porque Israel era fuerte no porque Israel era un pueblo etcétera etcétera no 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 Israel era un pueblo pequeño un pueblo sin ejército un pueblo sin experiencia militar oye pero Dios le dijo mi temor y mi miedo va a ir delante de ustedes mi temor y mi miedo va a ir delante de ustedes oye amado hermano no hubo una nación que resistiera a Israel pues no eran ellos era el temor de Dios la iglesia ha perdido se ha desenfocado ha perdido el temor de Dios amado hermano y ahora mismo recordemos esto y me fui con esto me fui con esto recordemos esto amado hermano para los políticos senadores representantes directores de diferentes dependencias gubernamentales etcétera etcétera tenían que pensarlo mil veces para meterse con la iglesia porque reconocían que la iglesia es un ente de poder es un ente de poder y hay que pensarlo para meterse con esa iglesia pero ahora todo el mundo mete sus manos dentro de la iglesia y la bate para acá y la bate para acá y la rincona amado hermano y las leyes van a seguir marginándonos porque porque hemos perdido el tema el tema de Dios tremendo tremendo voy a comenzar por el capítulo 6 que leyó Sonia y esa es la la fórmula la fórmula la fórmula amén así que Dios le bendiga y perdón el tiempo que les tope no 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 tremendo tremendo eso está buenísimo y seguimos poniendo cadenas eslabones a esta cadena que inició mi hermano René como él dice rompí el hielo continuamos uniendo eslabones a esta cadena y yo quiero mis amados que esto no sea un tipo de dinámica más métase en su mente y en su corazón una cosa usted representa a Dios en la tierra el hecho de que usted ahora sirva a Cristo y usted acepte al Señor usted está en un proceso de crecimiento de perfección en el Señor de estabilizar prioridades de organizar cosas en medio de un mundo en caos por ende perfectos no somos como les decía ahorita nuestra tendencia sin Dios es a volver a hacer lo que éramos antes descuídese en algo que tenga que ver con Dios en su vida y usted se va a dar cuenta que su tendencia se va a ir a la par del mundo pero como decía nuestro pastor representamos a Dios y cuando usted toma eso en serio usted entonces define lo que usted está defendiendo entonces usted es fuerte consistente firme en lo que usted defiende no porque somos rebeldes no porque somos de la izquierda no porque somos de la derecha olvídese de eso es porque usted defiende los valores del reino de Dios amén mis amados gloria amén mira el domingo después que salimos de la iglesia yo tuve una un taller de los capellanes con relación al al tema del aborto en todo lo que se habló allí se dijo una cosa que en el gobierno no le tiene ninguna clase de respeto a la iglesia que ellos no le interesa lo que la iglesia opine sabes por qué porque ellos dicen que mientras la iglesia siga dividida como está eso lo dicen ellos como la iglesia siga como está que llegan al Capitolio unos a una cosa y otros a otra eso lo dijeron ellos el domingo y dijeron muchísimas cosas más que el tiempo no nos va a dar mientras la iglesia siga así mira aquí no va a pasar nada el tiempo se va a seguir perdiendo las leyes se van a seguir perdiendo las firmas que ustedes sigan trayendo aquí pueden traer dos mil cinco mil diez mil cincuenta mil firmas diarias y a ellos no les interesa porque a ellos lo que les interesa es que sus intereses estén seguros y su alrededor esté protegido eso es lo único que a ellos les interesa pero a mí lo que me preocupa es cuando ellos dicen que mientras la iglesia siga dividida las cosas van a seguir así y van a explorar por eso es que el tema del aborto por eso es que el tema de género y todo eso se ha extendido tanto y no han podido resolver nada porque la iglesia no está unida y la iglesia no tiene la fuerza en este momento para combatir contra eso y yo me quedé en una pieza ¿sabes? y eso lo estamos viviendo ahora mismo inclusive de las personas que estaban allí una dijo yo tengo nombres nombres de pastores que van allí a la legislatura al Capitolio a donde sea simplemente para que sus intereses estén seguros más nada le interesa yo lo creo yo lo creo yo lo creo mis amados Andrés proyecta otra vez la pregunta nos quedan nada un par de minutos quizás para introducir la segunda luego podemos continuar en otro momento pero quería que volviéramos a la pregunta porque yo necesito que usted esté claro si usted está de acuerdo en que la falta de moral de valores de educación lo de la desintegración de la familia las ideologías se ha convertido hoy en el siglo 21 en una tendencia usted está de acuerdo conmigo con esa pregunta amén que sí alguien más correcto alguien quien dice amén hoy estaba hablando con con el gerente uno de los gerentes de donde yo trabajo en Tijuana y y lo que es la legalización de lo que es el cannabis está llevando a la sociedad a tal a tal desorden que la mayoría de los jóvenes con los que yo trabajo todos todos utilizan cannabis y mayormente se está viendo que son las chicas las más que están viniendo este a arrebatar a trabajar y lo peor de todo que no se puede hacer prácticamente nada ni siquiera sancionarla porque como ahora es médico tú vas y sacas una licencia y es médico y tú puedes llegar al trabajo como te dé la gana y no pueden hacerte absolutamente nada y se ve como bueno el uso es legal eso es yo estoy yo estoy en mi punto y es algo legalizado entonces los jóvenes tienen en la en la mente lo que él está hablando lo que trajo a colación es sencillamente almante porque ellos que no son la iglesia lo saben y la iglesia que debe saberlo no lo sabe exactamente exactamente es es preocupante lo que está lo que se está viviendo pero voy a insistir en esa palabra es la tendencia y tendencia significa la inclinación hacia ciertas cosas determinadas normalmente la pregunta es qué papel jugamos nosotros en esto porque el problema es con todos los que están aquí que sin darnos cuenta podemos también caer en esa tendencia no porque lo practiquemos sino porque no hacemos nada al respecto y nos acostumbramos a la idea de que ay cómo está la sociedad ay cómo está la muchachería ay dios mío ay mira que yo ay lo otro es que la iglesia no fue llamada a eso creer en cristo no es mencionar las cosas eso no lo dice el periódico eso es lo que nos dice el 580 por la mañana me están entendiendo el reto que yo les estoy lanzando con este tipo de comentario hermano usted lo está entendiendo no nos estamos dando cuenta que también la tendencia nos ha enredado porque nos hemos puesto gringolas y nosotros pensamos que mientras mi casa y yo estemos aquí todo está de lo más bien no no porque sabe qué sabe qué papi y mami criaron tres muchachos pero pero cuando esos tres muchachos trajeron otra prole porque está por ahí cabi digo dos está por ahí cabi está por ahí jeremy priscila volvieron otra vez los viejos a rascarse que papi mami otra vez rascarse que la cabeza porque cuando pensaron que había terminado cuando pensaron no se crearon en la iglesia sirven al señor y qué hacemos ahora con esta generación que ahora hay que otra vez rascarnos la cabeza para para tratar de que ellos puedan también crecer amando y sirviendo al señor quien me está entendiendo hermanos una generación una generación totalmente diferente a la que nosotros nos criamos una generación que que es difícil de manejar y de mantenerla encaminada o llevarla por la línea amarilla porque nosotros no estamos 24 horas con ellos ellos pasan más tiempo en la escuela como mismo lo pasamos nosotros en el trabajo estamos más en el trabajo que en la casa cuando ellos vienen de la escuela hacia la casa ellos vienen con otras cosas en la mente cosas que han visto cosas que han aprendido cosas que han enseñado en la escuela cosas que han visto con esa mentalidad y entonces cuando llegan aquí a la casa que las cosas son diferentes que hay normas que hay reglas no tienes que usar el teléfono así tienes que usar el teléfono asado déjame ver esto déjame ver aquello déjame ver lo otro y entonces ahí es que se forma el huracán porque entonces tú tienes que empezar a buscar qué fue lo que pasó en la escuela para entonces cuando llegue a tu casa pues tratar de batallar con eso para que eso no venga a morar en tu casa y no venga a dominar en tu casa y no pase por encima de lo que ya tú tienes aquí estipulado me sigue claro estamos todavía en la primera pregunta nos vamos a quedar ahí abro el espacio para alguien más que quiera comentar me gustaría escuchar a alguien como Andrés que está criando en una generación muy distinta él ahora está criando su proleadora me gustaría escuchar por ahí a Marisol Marisol que tiene ahora que ya entiendo que también tiene su nieta alguno de ellos que quiera aportar hermano Nicolás y Yari que están criando también su proleadora a mí de tiempo cómo se ve esa tendencia que ustedes pueden aportar a este tema vamos a ver a alguno de ustedes 3, 2, 1 que me estén excusando por ahí vamos a ver qué sé yo de lo que me dice vamos a ver vamos a ver me escucha Mirka oh ajá me escucha sí quería añadir a lo que estaban hablando este hermano Javier también es que la cuestión es que estos niños los está protegiendo la ley de que ellos puedan hacer lo que ellos les dé la gana cuando están en nuestras casas porque tú les pones unos reglamentos en tus casas y ellos van a la escuela y se quejan y te mandan un trabajador social te mandan un montón de cosas hasta te ponen querella ahora mismo mi hijo no le dan su hija porque ellos lo demandaron porque papá obligó a su hija a ponerse una mascarilla a protegerse pero como la niña no se quiere poner la mascarilla ahora no se la quieren dar tampoco por corte porque ella tiene unos derechos está interesante esto está interesante esto pica y se extiende y yo creo que lo que nos ha traído es una realidad increíblemente que debe de llamar nuestra atención creo no se están de acuerdo conmigo que también nosotros tenemos que buscar informarnos porque los padres ante el estado tienen unos derechos y muchas veces desconocemos y nos como se llama esto nos desarman y nos acusan y nos arrinconan pero yo creo que también al ser creyentes no podemos ser ignorantes ni podemos arrinconarnos por no conocer el tutor vamos alguien que le quita el mute a su celular de los que no hemos escuchado que quiera aportar que quiera hacer alguna pregunta que se vea picado y diga mira tengo esta pregunta tengo esta duda vamos a ver rapidito que el tiempo se me está acabando vamos a ver de los que no han hablado de los que quieran aportar algo de los que mencioné ahorita vamos a ver quien dice yo Dios bendiga quien es Nico te escucho hola Nicolás bendiga amén hablando de para añadir un poco en cuestión de la juventud aparte de las leyes y eso que mencionaron que que no apoyan a los padres realmente ahora mismo para uno poder entender a un joven en un adolescente en su forma de expresarse es bien difícil tú no sabes ni lo que piensas ni si si lo que le están diciendo te lo están diciendo de buena manera o de mala manera porque no hay forma de entenderlo entonces si tú tratas de corregirlo lo primero es como todo el mundo sabe pues se tiran se se van como que en contra de uno y uno siempre está mal y también empiezan con el jueguito de que le da depresión le da ansiedad le da aquel otro porque el papá el papá no lo dejó hacer tal cosa o lo engañó por tal cosa que ellos mismos saben que están mal pero como es la moda ahora de yo serlo tratar de ser los más dominantes la tendencia es esta palabra ajá y pues es difícil hay que enfocarse mucho en eso y y tratar de entrar en ese mundo pero para entender cómo ellos se mueven para uno poder saber manejarlo Nico ahora que traes esto a colación crees que es importante o vital la participación de Cristo en la familia o simplemente hace falta herramienta conocimiento por ahí de algún libro de algún psicólogo o hace falta también tener a Cristo vamos a ver no lo más importante es tener a Cristo y y si el libro el libro está la Biblia es lo primordial excelente bueno lo leyó Sonia sin querer queriendo ha sido el punto de lanza de Autonomios capítulo 6 lo mencionó Janet Janet yo me sentí identificada contigo porque yo recibí sanidad porque mi mamá me ponía textos bíblicos en las paredes de mi cuarto yo no me acuerdo si había muñequitas si había strawberry chocolate yo no me acuerdo pero recuerdo leer textos por sus llagas fuimos nosotros curados por sus llagas todas las noches y Dios me visitó y estoy sana en el nombre del Señor eso lo hace el Señor pero tenemos una gran gran responsabilidad y reto porque miren ya como los hermanos están hablando y como cada cual está diciendo todo lo que vivimos y como podemos enfrentar esto ante un mundo en caos vamos a ver me queda un minuto de los que no han participado quien quiere añadir gracias Nicolás por la aportación alguien más vamos a ver algo más vamos a ver los demás están calladitos vamos a ver alguien más hola si no nadie más bien me escuchan también ok perfecto perfecto me hubiera gustado escuchar quizás alguna otra anécdota o algún otro testimonio para que pudiéramos quizás visualizar diferentes planos porque yo sé que en este foro yo tengo como dije padres tengo abuelos tengo tíos tengo hermanos tengo padres ya de adolescentes de niños y me hubiera gustado escuchar quizás algún testimonio que pudiera afirmar cómo el mundo se está inclinando a esta tendencia para que al final de todo sigamos empujando a Cristo porque Cristo no es necesario y yo creo que la base de todos los fundamentos tiene que ser el Señor amén así que se nos quedan todavía nueve preguntas en el en el sobre la mesa vamos a ver si se animan a que continuemos esto más adelante porque se nos acabó el tiempo amén así que Andrés para finalizar proyectame la pregunta dos y con eso finalizamos vamos a ver la pregunta dos rapidito yo creo que en cinco minutos lo podemos discutir vamos a ver vamos a ver vamos a ver por aquí ok vamos a ver aquí ok dice que entiendes tú que vino a mostrar enseñar y modelar Jesús a un mundo en conflictos y continuo decaimiento espiritual moral y social repito que entiendes tú que vino a mostrar a enseñar y modelar Jesús a un mundo en conflictos y continuo decaimiento espiritual moral y social vamos a ver quien dice yo quien me conteste esa pregunta vamos a ver vamos a ver quiere escuchar alguien que si el pudo no escucha puedo hablar si 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 que si el pudo nosotros también podemos porque el se hizo hombre verdad para que no tengamos nosotros excusas de que no se puede él dijo él sufrió y padeció igual que nosotros los seres humanos para demostrarnos a nosotros que se puede que se puede específicamente gracias Evelyn por tu comentario excelente yo quiero escuchar a alguien que me diga Jesús vino a mostrar esto Jesús vino a enseñar esto y Jesús vino a modelar esto tres cosas estoy pidiendo quien es el primero alguien que me diga mira Milka Jesús vino a mostrar esto quien me dice yo vamos a ver Jesús vino a mostrarnos que el hombre va con la mujer y la mujer con el hombre y no hombres con hombres y mujeres con mujeres él nos lo modeló primero para que ahora pudiéramos ver lo contrario ahí está ahí está Adolfo en blanco y negro ¿quién más? ¿qué vino a modelar? ¿quiere escuchar a alguien más? vamos gracias Adolfo bueno una de las cosas que también él vino a mostrarnos a nosotros es que no no con violencia se resuelven las cosas sino con amor porque Dios es amor y para tú lograr algo no tienes que ser violento con amor y con paciencia se logran más cosas pienso yo ok ¿qué otra cosa nos vino a enseñar? quiero escuchar a alguien vamos hermano participe tengo otra ajá nos mostró es que es que Dios Dios fluye yo tengo que hablar eso es aunque voy manejando aquí saliendo de Miami por la 95 por aquí vamos este camino a Texas camino a Texas bueno Dios nos mostró que aún siendo varón perfecto todos nos lo pueden quitar vamos a pasar persecución guerra problemas lo perdemos todos pero al final no los va a devolver aunque seamos ese varón perfecto ajá amén vamos a ver gracias gracias Adolfo tremendo ¿qué nos vino a enseñar? quiero escuchar a alguien más vamos contésteme ese llena blanco ¿qué vino a enseñar Jesús? a enseñarte a enseñarnos vamos a ver contésteme quiero saber si usted está aquí vamos ¿qué te vino a enseñar Jesús a ti? ajá cuando Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida pues son tres cosas que son básicas que el ser humano busca siempre y quiere llegar a ellas ¿verdad? pues entonces él se muestra como modelo que él es el camino a seguir es la verdad y es la vida excelente hermana María excelente ahora pregunto ¿qué vino Jesús a ay Dios se me fue ya dije enseñar a modelar ¿qué te modela Jesús a ti? vamos a ver modelar gracias Andrés ¿qué vino a modelar? vamos lléname ese blanco vamos quien contesta en experiencia propia ¿qué te vino a modelar Jesús a ti? vamos a ver su carácter su carácter interesante interesante muy bien y alguien más que diga ¿qué vino Jesús a mostrarte? wow qué tremendo ¿qué vino a mostrar? la segunda mejilla la segunda mejilla wow que si te ¿cómo es? que si te dan en la primera pongan la segunda ay 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 qué modelo tremendo vamos a ver cierro con esta pregunta si alguien más quiere participar el momento es a ver amar y a servir Vika tremendo di lo más fuerte René que se oiga amar y a servir amar y a servir qué tremendo por eso es que yo les pido que participen porque esto es una experiencia no me contestes por lo que tú entiendes que se debe hacer habla de lo que Jesús te ha enseñado porque yo sé que algo te ha enseñado Jesús te ha modelado algo porque yo sé que lo ha hecho y Jesús te ha mostrado algo y si hemos decidido seguir en un mundo de cabeza aunque veas a tu familia distante mantente porque Dios va a honrar tu fidelidad amén amén mi amado ¿qué hacemos? ¿seguimos esto? ¿seguimos esto? ¿seguimos esto? ¿me escuchan? pastor ajá a Cristo dijo el capítulo 11 de Mateo aprended de mí que soy manso y humilde y haréis descanso para vuestras almas qué lindo qué poderoso yo no sé pero yo me he gozado no sé si alguien más puede decir amén esto muy bueno amén y los que han participado ha sido tremendo y yo les invito a que nos programemos a ver si lo podemos continuar el miércoles que viene amén para que nos animemos todos a participar y a ver esto de una forma edificante así que todavía hay ocho preguntas más sobre la mesa que les aseguro que son tan interesantes como estas dos Jesús es nuestro norte Jesús es nuestro modelo y mientras no nos abandonemos completamente siempre vamos a caer quizás en el error de que algunas cosas las queramos manejar a nuestra manera y otras a la manera de Jesús yo considero que para poder combatir el mundo en caos y acá y como está con la cabeza hacia abajo hay que defender los valores hay que defender lo moral hay que defender las familias desde el punto de vista de la palabra amén así que me alegro por todos los que se han estado conectando saludamos los que están por facebook live no sé si tengamos alguna lista Andrés pero confiamos y esperamos en el señor que desde allá Adolfo que está por allá lejos por allá guiando Mary y Alexis que están por allá en Pensilvania nosotros que estamos acá podamos también vivir amando y sirviendo al señor amén Dios te bendiga Mary Alexis Amarili preciosa Dios te bendiga me quiero saludarte Yasmín te quiero mucho Dios te bendiga Omaira te vi que entrabas y salías así que tranquila me das un rain check José Gerena Dios te bendiga mi prima Amarili Omaira se escapó ¿Ah? Omaira está como el perro de casa que se escapa de vez en cuando ahí sale pero es que me ha estado ahí malita pero hoy se escapó conectado amén así que pastor le pasamos la parte para que tenga el cierre y la oración final amén gloria al señor pastor está en mute gracias Andrés pastor dame el postre postre estás en mute otra vez en mute pastor estoy fuera de foco ahora voy a tener que terminar rapidito porque yo estoy no sé dónde estoy ubicado hoy pero pero esto lo que más me gustó que dije es que esto continúa y hay que continuarlo porque el tema realmente es un tema ¿cómo se llama? de este momento y tenemos que aprovechar tenemos que aprovechar una de las cosas que realmente pasó en la conversación que yo tenía con este hermano hoy yo le decía mira párate frente a tu iglesia o cualquier otra iglesia que haya cuántos padres están llegando a la iglesia con sus hijos cuántos padres están llegando al culto en la mañana escolar y lo que sea con sus hijos están llegando solos a la iglesia y le preguntaba yo le decía ¿con quién se quedan esos niños? ¿con quién se quedan esos muchachos para que los padres puedan ir al culto? oye hay una división crasa hay quien se está nutriendo de esto es el mismo diablo el señor lo reprenda oye pero estamos viviendo en un tiempo donde tú tienes tus hijos los crías los alimentan los vistes le das techo y no puedes educarlos porque tienes que entregárselo al Estado porque el Estado te los eduque y tienen que entender que esa falta de llegar a los templos amén acompañando a sus padres es por la educación que están recibiendo oye del Estado y el Estado no tiene a Dios en sus noticias así que con mi iglesia tenemos que tomar esto muy en cuenta y entender que nosotros la relación nuestra con Dios no es una mezcla de lo que hacemos cotidianamente y de lo que pobremente hacemos para el Señor Dios es absoluto Dios es en su totalidad porque de otra manera oye su palabra que debe funcionar no va a funcionar vamos a orar Padre te doy gracias en esta noche esto ha sido maravilloso esto ha sido muy especial Dios mío gracias gracias por este tema y gracias porque vamos a continuar discutiendo lo Señor gracias por los hermanos que han estado conectados Señor amado a través de la transmisión Facebook Live y todo esto maravilloso Señor la bendición linda para ellos Dios amado un sueño apacible revelate en el sueño muestre Dios mío que es lo que tú quieres hacer a través de este estudio que se ha traído a colación Padre amado que tu temor nos inunde nos embada de una manera poderosa y especial y nos preocupemos por comenzar hacer a ser la iglesia la iglesia que tú realmente quieres Señor amado que seamos la iglesia que tú diseñaste la iglesia que tú dijiste sobre esta roca edificaré mi iglesia gracias por mí gracias por los hermanos Señor amado así que te pedimos que en el día de mañana que también tenemos estudio vamos a continuar Dios mío apegado a la realidad de tu poderosa palabra ayúdanos Padre amado para tener los ojos bien abiertos y estar pendientes porque verdaderamente tú estás cerca tu venida esta próxima la gloria sea para ti así que nos preparamos para despedirnos de esta transmisión no de tu presencia por lo cual unidos decimos sangre de Jesús púbrenos 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 despedirnos a despedir esta transmisión que sea con tu bendición la de tu hijo y la comunión maravillosa del Espíritu Santo amén la iglesia que espera Cristo dice amén y habitamos en territorio dos en un abrazo Dios les bendiga y linda noche para toditos amén y amén y amén Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga Amén Amén Adolfo come Dios les bendiga Gustavo Dios les bendiga Bye hermana María